Buenas. Hoy les hablaré de Tsubaki. Información biográfica. Estado. Viva. Especies. Taimanin se convirtió en demonio interior. Género. Femenino. Reino de nacimiento. Mundo humano. Residencia. Japón. Reino de Tokio. Relaciones. Marital. Soltera. Afiliación. Taimanin, antes. Independiente. Ocupación. Mercenario. Características. Color de ojos. Rojo. Color de pelo. Violeta. Otra información. Artista. Namaniku. Voz. Rinko Kaguya. Tsubaki ex-Taimanin que se convirtió en demonio. Personalidad. Desde que se convirtió en demonio, abandonó su nombre y sus deberes como Taimanin. No se sabe si cambió su personalidad debido a su transformación. Tsubaki es una persona seca y tranquila, que hará todo siempre que el dinero y el riesgo sean los adecuados. Respeta a las personas poderosas, que muestran habilidad. Apariencia. Tiene ojos rojos y cabello violeta. Viste ropa negra. Historia. Un antiguo Taimanin, que se convirtió en demonio. Durante la batalla, estuvo al borde de la muerte, pero justo antes de morir, despertó a su poder demoníaco y usó su fuerza sobrehumana para derrotar a su enemigo y escapar de su situación. No está claro si en este punto ella simplemente había sido demonizada o se había convertido en su demonio interior. Aunque sobrevivió de esta manera, los registros de los Taimanin dicen que murió en batalla. Desde entonces, dejó de vivir como gosa Taimanin y se convirtió más en una demonio mercenaria y rogueta Taimanin. Ella abandonó su apellido en ese momento y ahora usa solo su nombre de pila, Tsubaki. Ella lucha con la capacidad de manipular su propia sangre. Su verdadero nombre aún se desconoce, y solo se le dio el nombre de Tsubaki, pero Higawa Sakura, cero, la ha visto antes. En el año 2082, formó parte de un grupo de mercenarios, contratados por Faustu y Zart XIII, junto con Alponse, un orco, y, tanto Fumakotaro como Higawa Sakura, cero, que encontraron un trabajo. Después de una breve pelea de prueba, el grupo se dispuso a entregar la carga, pero Tsubaki se separó del grupo, lo que solo actuó como una distracción. El verdadero objetivo era que Tsubaki llevara un arma UFS a las tropas ninja de Nisa y les proporcionara el CD Virus. Tsubaki también luchó y derrotó al drogadicto Gokakaku, miembro de Dragon Gate. Poderes y habilidades. Arma principal. Habilidad. Ninja Art. Blood Art, también puede acelerar el flujo de su propia sangre, dándole una fuerza física sobrehumana y la capacidad de derrotar a sus enemigos a gran velocidad. Puede luchar de diversas formas, incluido disparar balas de sangre condensadas de su sangre, usarlas en los puños y sujetar a sus oponentes. La cantidad de sangre que puede utilizar es limitada porque el material es su propia sangre. Sin embargo, desde que despertó al poder del demonio, puede tomar sangre de las heridas de su oponente y usarla como arma, o usarla para curarse a sí misma. Control de partículas. Los Taimanin pueden manipular las partículas de Taima para mejorar su fuerza física, velocidad y defensa. Las partículas también se utilizan para contrarrestar las influencias demoníacas y reforzar el daño a los demonios. Trivialidades. Nunca se la ve antes de convertirse en demonio. Se insinúa que ella era parte de una familia famosa como los Higawa o Mizuki, pero no fuma, ya que Kotaro no la conocía. Bye everyone, have a good night. Okay, bye.